Buenos días, me llamo Claribel Vega Lidar, tengo 52 años, arribé a Venezuela el día 7 de junio del 2023, me ubicaron en el estado de Portuguesa, en el municipio de Hunda, en el CDI Antonio Lava Fieta, laborando como licenciada en laboratorio clínico, donde me siento complacida con la atención que le doy a mis pacientes, ellos también se sienten muy agradecidos por la manera en que yo atiendo cada uno al llegar aquí al laboratorio, estoy aquí cumpliendo con un deber sagrado, ayudando a nuestra revolución, pero colaborando también con nuestros hermanos venezolanos. ¡Gracias! ¡Gracias!